qué onda hoy estamos haciendo pan de coco súper delicioso y suavecito vamos a necesitar harina blanca de trigo aceite de coco levadura instantánea una cucharadita de sal una cucharada de azúcar y 400 mililitros de leche o crema de coco vamos a empezar poniendo dos cucharaditas de la levadura instantánea en un cuarto taza de agua tibia la dejamos reposar por un par de minutos ahora vamos a utilizar tres tazas y media de la harina de trigo la cucharadita de sal la cucharada de azúcar dos cucharadas de aceite de coco si no tienen pues pueden utilizar mantequilla ahora le agregamos la levadura y la lata de la crema de coco vamos a amasar como por unos cinco minutos la masa debe de estar elástica y suavecita en otros vídeos yo les he mostrado cómo amasar a mano también pueden hacerlo a mano simplemente lleva un poquito más de tiempo porque deben asegurarse que la masa quede realmente bien licita yo utilicé la máquina solamente como por unos tres minutos y luego trabajo en la masa como por un par de minutos más vamos a poner la masa a reposar por aproximadamente una hora la ponemos en un recipiente o también la pueden poner en una bolsa de plástico después de ese tiempo vamos a cortar las bolitas a mí me salieron diez piezas porque hice el pan grande pero pueden cortarlo más pequeño y pueden tener más unidades y lo único que vamos a hacer es formar la bolita así de esta forma lo hago yo así lo aprendí yo de mi abuela y lo ponemos en la bandeja la manera como lo pongan pues es opcional los pueden poner bien juntitos o los pueden poner separados luego tapamos las bolitas como por una media hora y les vamos a pasar leche por encima si no quieren pasarle leche también pueden pasarle la clara de un huevo pero típicamente se le pone leche pueden utilizar la leche de coco precalienten el horno a 350 grados fahrenheit y las van a hornar por aproximadamente entre 25 a 30 minutos el pan de coco es muy delicioso caliente y también en honduras se disfruta con mantequilla verdad o con margarina vean qué rico miren calientito así lo disfrutamos nosotros en la casa si no lo van a disfrutar en el momento pueden guardarlo en una bolsa de plástico una vez que se enfríe y lo pueden poner en el microondas por unos 10 a 15 segundos para poderlo disfrutar suavecito y caliente otra vez si tienen preguntas no duden en hacerlas en los comentarios y nos vemos para la próxima bye bye